En el aire ya se siente algo muy diferente Huele a cipres, huele a bondad Llegó la Navidad Las luces en todas partes anuncian algo divino En todo el mundo se celebra el nacimiento del niño La familia se reúne, los vecinos pasan sonrientes Un cafecito y un tamal, así es Costa Rica, así es mi gente, ¡sí señor! Los niños ilusionados esperan su regalito Llevemos alegría, compartamos un poquito Los recuerdos que me inundan cuando llega la noche buena La ilusión de la sorpresa, la sonrisa de mi abuela Recordando los ausentes, quienes marcharon ya Una mirada doy al cielo y un beso envío desde acá Vamos a abrir la botella de la bebida tradicional Todos sentándose en la mesa, nos preparamos para cenar ¡Sí señor! Un abrazo al mundo entero, no olvides a los demás Salda afuera y dile a alguien ¡Feliz Navidad! Navidad, qué linda es Navidad En mi bella Costa Rica celebramos cafecito con tamal Navidad, qué linda es Navidad El nacimiento del niño te invitamos a celebrar Navidad, qué linda es Navidad Celebremos compartiendo y yo te digo, llega la felicidad Navidad, qué linda es Navidad Ver la carita de un niño jugando es algo sin igual ¡Feliz Navidad! Para las siete provincias de este hermoso país Y a los chicos del mundo, que estén donde estén, les deseamos ¡Feliz Navidad! De parte de la orquesta, la solución de Costa Rica ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.